Preocupados se encuentran los vecinos ante la presencia del albergue ubicado en la zona de Gómez Carreño, al lado del estadio Hernán Villanueva, por las malas condiciones en que se encuentra el sector. Según afirman, las personas en situación de calle que vienen a pasar la noche en ese lugar generan disturbios y traen basuras. Este albergue ha sido un desastre, porque sabe que hace como un mes que están acá, incluso han habido peleas, un día casi mataron a un caballero, una señora con un caballero, y dejan el mugrerío, orinan, hacen todo, ahí en la esquina, hasta los mensajes que amanecen en la mañana. Sucio, pues demás, porque antes no estaba así, ahora se está en un basurero, y no hay quien barra, y bueno, vienen nunca para acá. Según los vecinos, ellos ya conversaron con el encargado del lugar sobre estos temas, sin embargo, hasta el momento no hay cambios positivos. No importa que esté el albergue, eso nosotros no estamos en contra de ellos, sino que limpiaran, que no dejaran el mugrerío, porque después van a pensar que somos nosotros los vecinos, y no, son ellos, ellos los que dejan eso. Albergue que pertenece al Hogar de Cristo y es financiado por el Ministerio de Desarrollo Social. Son 60 personas el cupo, en el caso nuestro, y ha llegado prácticamente 60 personas todas las noches. Es un espacio que permite que las personas puedan tener lugar donde dormir, donde pernoctar, pero además tener lugar de servicio higiénico, que puedan acceder a esas prestaciones básicas, y además alimentación, a cena y a desayuno. Aquí es un trabajo social, solidario, de todos, en conjunto, ¿por qué? Porque a nosotros también nos interesa que ellos retomen su vida, esa vida que dejaron, y ahí están generando todo nuestro esfuerzo. En el año también nosotros aportamos a dos grandes instituciones, como es FATI, el Hogar de Cristo, con los centros de días, de atención, porque estos centros de vida es una asistencia permanente, ¿para qué? Para que ellos logren incluirse en la sociedad y retomar los proyectos de vida que dejaron inconclusos. Por esto, las autoridades solicitan a los vecinos paciencia ante las personas en situación de calle, las que regionalmente son alrededor de 500, y se espera puedan acercarse a alguno de los cinco albergues que se habilitaron entre Quique y Alto Hospicio, y que permanecerán abiertos durante el periodo de invierno. Claro, digo, nosotros estamos en el hogar de Cristo, pero también estamos viendo ese problema, ese... ¡Gracias!